Cuando estoy contigo Sé que es más bello Si el dolor del cielo O el de tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si ponen tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo tengo en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Y quiero que grites Que soy toda tuya Cuando estoy contigo No sé Que eso así es Tu figura frágil Un ave que invernas Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Al piano maestro Habla de mil Aplausos Se vale Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Todo cuanto quiero Yo lo encuentro Yo lo encuentro En tus brazos Un ave que invernas Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Gracias Gracias Blaymin Gracias Celia por decir Gracias